hola qué tal te saludo de festidi y en esta oportunidad te voy a comentar cómo realizo una exportación desde photoshop de forma directa hacia el atl software control específicamente en el media pool aquí les explico en esta sección de multimedia le doy un clic tengo el media pool donde puedo colocar hasta 20 imágenes ya sean en formatos jpg png bmp tif gif o tga entonces tengo esos formatos el cual puedo incorporarlos en este media pool tenemos aquí la opción de colocar también en transparencia entonces si tenemos un formato en png o colocar sin la transparencia para eso una de las formas de tener transparencia es utilizando photoshop así que invito a que los que no saben nada de photoshop conozcan un poco más para colocar tituladores colocar logos e incrustar imágenes y entre otras funciones que puedan ustedes lograr hacer allí mismo es importante mencionar que para tener una comunicación directa del photoshop hacia el atl software control necesitamos descargar este software atl software control y yo lo explico claramente en uno de los vídeos que incluso lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan acceder en estos momentos voy a visualizar el photoshop y aquí tengo ya trabajado un titulador donde dice atl software control entonces puedo también incluso colocarle aquí debajo otro nombre no por ejemplo le colocó aquí esta opción y le puedo colocar en esta parte capacitación entonces ya tenemos aquí atl software control tenemos en la parte de abajo capacitación ahora que realizo yo como les había mencionado cuando ustedes realizan la instalación del atl software control automáticamente le da la posibilidad de exportar directamente en el media pool entonces le colocamos archivo exportar y aquí abajo tenemos esta opción a ten switcher media pool le doy un clic y aquí vamos a ver en primera instancia una ventana donde dice atl switcher media pool o también puede salir no comunicación ahora porque puede salir no comunicación porque esta dirección de ip difiere de lo que tiene el atl mini pro entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos al atl software control en archivo conexión y aquí tenemos la dirección ip del atl mini pro que tiene que ser la misma dirección que debe estar aquí si yo por ejemplo coloco un 0 dice no communication entonces debe ser tal cual la dirección debe ser totalmente igual para eso podemos nosotros copiar esta parte y luego pegarlo aquí entonces esto sería el 12 al cambiar esta opción ya tenemos comunicación podemos por ejemplo este titulador colocarlo con un nombre por ejemplo vamos a colocarle atem capa y luego de hacer eso podemos ubicarlo en cualquier posición de los 20 espacios que nos entrega el atem software control en la sección de multimedia es decir en esta parte de aquí cerramos esta ventana aquí tenemos hasta 20 posiciones para poder insertar esa imagen ese titulador en este caso entonces tengo acá espacios libres como 16 17 19 y 20 y si nos percatamos aquí tenemos la lista de los 20 espacios y tenemos justamente empty vacío el 16 17 19 y 20 entonces coincide completamente yo voy a colocarle por ejemplo en el 16 atem capa y siempre cuando yo utilice transparencia necesito colocar pre multiply alfa para poder colocar en transparencia si yo dejo esto inhabilitado vamos a ver aquí un fondo blanco cuando nosotros tengamos que exportar no va a estar invisible si no va a tener un fondo blanco por eso que es importante colocar el pre multiply alfa y luego tenemos en after export dos opciones do nothing o sea no hacer nada o enviarlo set to media player one enviarlo al media player one en este caso yo estoy tomando un at mini pro y este switcher solamente me permite un media player en el caso por ejemplo de los at mini stream tienen hasta dos media player entonces te activarían la otra opción que sería el set to media player two en este caso el at mini pro solo tiene un media player si yo coloco do nothing vamos a ver que solamente yo voy a colocar en la posición que estoy colocando aquí en la 16 en este caso y en estos momentos vamos a ver que en el media pool el que se encuentra al aire es la imagen 15 aquí tenemos imagen 15 es en la que se encuentra al aire en estos momentos y yo voy a colocarlo en el 16 entonces se va a colocar aquí pero no se va a encontrar al aire porque este se encuentra al aire pero si yo coloco aquí set media player uno vamos a ver que esto de acá va a ir directamente a esta parte al aire del media player uno vamos a hacerlo de esa manera para que visualice vamos a colocar directamente al aire set to media player uno y van a visualizar en la pantalla multiview que se coloca al aire coloco export y visualizamos aquí que se colocó al aire inmediatamente si yo le colocaba do nothing estaba allí y este permanecía al aire es decir si yo le colocaba aquí archivo exportar ATEM switcher media pool lo voy a dejar con titulador ATEM lo colocaba aquí mismo y le colocaba do nothing van a ver que no cambiaban nada vamos a colocar a la persona aquí sí y ahora vamos a colocar en Photoshop aquí do nothing le pongo export y aquí tenemos el titulador pero no se coloca al aire tenemos dos opciones do nothing no hacer nada o set to media player one es decir enviarlo al aire del media player uno ahora estamos viendo en estos momentos en la pantalla multiview donde tenemos aquí el criollo cajón perú 2 que está al aire verdad si yo quiero colocar esto tendría que arrastrar o también puedo colocar en mezclador reproductor multimedia y aquí colocar lo que yo necesite por ejemplo ahora necesito esto o necesito el titulador ATEM entonces podemos también ver de esas dos maneras si visualizo la pantalla multiview voy a ver en estos momentos al aire el titulador lo que voy a hacer para que se entienda mejor esta parte es colocar al aire la laptop que está en el canal 3 del ATEM Mini Pro esto lo voy a colocar al aire en estos momentos y cuando yo necesite incorporar algún elemento un titulador un logo que lo haya trabajado con transparencia necesito realizar la composición previa o composición posterior para este caso como un ejemplo vamos a colocar aquí en el mezclador a paneles vamos a colocar en composición previa Luma el media player uno donde tengo el titulador y le voy a decir al sistema que se trata de una imagen con transparencia por lo tanto coloco media player uno aquí al decirle eso ya le estoy diciendo que se trata de una imagen con transparencia y por lo tanto tiene que ser modificado es importante que en este caso que es una imagen con transparencia tener aquí asignado composición precompuesta es bien importante este punto luego tenemos aquí para verlo también en el previo si nosotros queremos por ejemplo podemos colocar la laptop en el previo y le colocamos key one porque esto está relacionado con composición previa y lo tenemos allí y vamos viendo antes de lanzar al aire si está bien o no antes software control capacitación veo que está correcto y lo puedo lanzar al aire con out de esta manera para que se vea de forma sutil que ingresa si yo coloco directamente aquí sería como un cut es como un corte necesitamos de repente que cambie el nombre entonces nos dirigimos nuevamente en photoshop y le cambiamos el nombre simplemente le colocamos por ejemplo atem mini pro sombreamos la parte que corresponda y le colocamos atem mini pro le doy un clic aquí afuera y necesito incrustar también digamos un logo vamos a incrustar un logo le pongo el tamaño que vea conveniente lo coloco en una esquina por ejemplo le coloco nuevamente archivo le doy clic aquí afuera archivo colocar elemento incrustado portada por ejemplo una imagen listo lo coloco de esa manera entonces yo lo quiero colocar al aire inmediatamente porque me interesa que esté al aire le coloco un enter le colocamos archivo exportar atem switcher media pool le colocamos titulador logo e imagen y lo colocamos en un lugar vacío el 20 por ejemplo entonces le puedo colocar do nothing para colocarlo en el momento que vea pertinente lo dejamos así siempre pre multiply alfa export y vamos a ver aquí mismo en multimedia y tenemos aquí en el lugar 20 lo que habíamos trabajado entonces vemos que en la pantalla multiview todavía no está al aire pero necesitamos que ya esté al aire arrastramos dejamos aquí y lo tenemos al aire de esa manera cambiando el nombre a atem mini pro colocando la imagen y el logo si te gustó el video te invito a darle un like y te suscribas a este canal muchas gracias 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 por ver el video.